Como parte de las acciones para generar ambientes de paz, el gobierno de Morelia a través de la Secretaría del Ayuntamiento y el DIF Municipal coordinaron una excursión para personas adultas mayores al balneario Reino de Ximba, al que asistieron integrantes del grupo La Tercera Juventud Feliz y de la estancia del adulto mayor de Pátzcuaro. Desde la mañana, las y los adultos mayores llegaron con mucho ánimo al parque acuático para disfrutar de un día entre amigos y mostrar sus mejores técnicas de nado, para posterior a ello disfrutar de un rico mole y una amena convivencia. Pese a que la lluvia pausó el plan por unos momentos, no fue motivo para acabar con la alegría de las y los bañistas. Nos encanta tener estas salidas, ya que nos sentimos independientes y podemos disfrutar con amigas y amigos, ya que ustedes saben que a esta edad muchos creen que ya no tenemos la capacidad de salir solos, pero no es así. Si nuestra salud no lo permite, podemos viajar a donde queramos, mencionó uno de los excursionistas. Al respecto, Elaine Farías, psicóloga del DIF Morelia, habló de la importancia de promover estas actividades para las personas adultas mayores, ya que conlleva grandes beneficios, principalmente para su salud y autoestima, por lo que dijo, es muy importante que las familias muestren un gran apoyo a sus abuelitos y que los integren a diversas actividades. Este tipo de salidas al aire libre los ayuda para reactivar su cuerpo físico y en agua otros beneficios extras, informó la agencia de noticias Red 113.